Hola, buenas tardes a todos y bienvenido a este webinar. Vamos a esperar un par de minutitos antes de empezar y damos un par de minutos de cortesía para que terminen de conectarse los compañeros y comenzamos. Gracias. 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 Vamos a seguir hablando de gestión de riesgo porque ya creo que lo hemos comentado que en ciberseguridad o en seguridad de la información la piedra angular de todo esto es la gestión de riesgo. Luego podremos utilizar medidas más técnicas, herramientas, 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 operaciones que sean puramente técnicas, ¿no? Pero al final lo que sí está claro es que estamos gestionando continuamente riesgos. Y aunque podéis ver en un principio que estos dos bloques están muy separados y que realmente no tienen nada que ver entre sí, os puedo asegurar de que son dos bloques que están íntimamente relacionados y su nexo de unión justamente son las amenazas. Acordaros que cuando nosotros hemos hablado durante estos días sobre gestión de riesgo, justamente hablábamos sobre una componente básica y fundamental que era justamente la de la amenaza. De todas formas, ahora conforme vayamos avanzando, iréis viendo cómo se va estableciendo esa relación entre el primer bloque y este segundo bloque y concretamente en esa fotografía general que es la gestión de riesgo. Pero para empezar tenemos que tener claro ciertos conceptos. Uno de ellos es el de la inteligencia. Básicamente de forma muy resumida, podéis encontrar por internet, podéis encontrar muchas definiciones. Siempre, bueno, yo en algún que otro documento y libro, las que aquí os pongo de alguna forma son las que más me han gustado, ¿no? Entonces habla como de la inteligencia como que información que es utilizada para tomar una decisión. Fijaros que es algo muy simple pero súper importante, ¿vale? También hay que remarcar que tiene otro tipo de definiciones como por ejemplo que es la colección de información con valor político o militar. Recordar que en el mundo de la ciberseguridad, muchas de las tácticas, muchos de los nombres incluso que se utilizan, los conceptos, los tecnicismos, están muy relacionados con el ámbito militar. Sin ir más lejos, por ejemplo, esos equipos que se dedican a atacar, ¿no? Para intentar descubrir vulnerabilidades. Ese equipo rojo, todo el red team o el blue team, todo ese tipo de conceptos vienen del ámbito militar. Por eso no es de extrañar que muchos de los conceptos como el tema de inteligencia, de amenaza y todo eso también tenga de alguna forma un origen de este tipo. Una cosa también que hay que tener muy en cuenta y hay que diferenciar muy bien lo que es la información y también obviamente lo que es la inteligencia. De hecho, si no aportamos ningún tipo de valor o mejor dicho la información en sí no aporta ningún tipo de valor, no deja de ser simplemente información. Es decir, no va a ser inteligencia. Inteligencia es mucho más. Ahora después veremos más adelante, bueno, justamente quería que era más adelante, pero justamente esta diapositiva, el ciclo de inteligencia. Que es, estáis viendo que es cíclico y estáis viendo que en una primera fase, digamos, es una fase de planificación y de preparación de cómo vamos a llevar a cabo este proceso de inteligencia. Luego una segunda fase de obtención de información. Una tercera fase de análisis de esa información que nosotros hemos obtenido. Luego una fase de integración y de inteligencia. Es decir, ya extraemos de ese análisis, extraemos la inteligencia que nosotros queríamos y la vamos ya de alguna forma integrando en nuestro sistema. Y finalmente hacemos difusión a aquellas partes interesadas en recibir esa inteligencia que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Y esto sería de forma cíclica. A cada uno de estos, digamos, de estos procesos sería aplicable por cada una de las fuentes de información que nosotros podamos tener. ¿De acuerdo? Como decía al principio en la introducción, todo gira en torno a las amenazas. Es decir, este es el punto, el nexo de unión entre ese primer bloque que hablamos. Fijaros que hablamos sobre todo de seguridad de la información, de ciberseguridad, pero de un nivel más táctico. Acordaros que diferenciamos, digamos, el plano operativo del plano táctico o estratégico incluso, si hablamos de gobierno. Y ahí definíamos la estrategia, el cómo la organización iba a gestionar los riesgos. Conforme íbamos bajando, veíamos que para hacer una evaluación correcta del riesgo teníamos que aplicar esa famosa formulita del riesgo es igual a probabilidad o impacto por cada una de las amenazas que nosotros hubiésemos identificado que pudieran afectar a los activos, ¿no? Los activos esos críticos, esos que dan soporte a los procesos de negocio o procesos industriales, ¿vale? Que ya vimos el otro día también en la ciberseguridad industrial. Bien, para hacer ese cálculo, fijaros que el factor de la probabilidad es algo que muchas veces no es fácil de calcular o de estimar. Podemos hacerlo basándonos en datos históricos de, oye, ¿cómo voy a saber yo la probabilidad, cómo voy a saber yo la frecuencia de que esto puede ocurrir si nunca ha ocurrido, ¿no? O si la última vez que se cayó el servidor de correo fue el año pasado, pues comparando, pues que hace un año puedo decir que la frecuencia que tiene es de una vez al año, ¿no? Y a partir de ahí, acordaros que teníamos unas tablitas de cómo calcular los riesgos y le damos unos valores. Claro, esa es una forma, pero quizás no sea la forma, digamos, más recomendable. La forma más recomendable es añadir a esta ecuación la ecuación, el parámetro en este caso, el factor de la vulnerabilidad. Es decir, nosotros identificamos esa amenaza, pero ahora tenemos que evaluar si existen vulnerabilidades en ese activo que actúen como facilitadores para que esas amenazas se puedan llegar a materializar, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra en juego la inteligencia en amenazas, es decir, yo necesito saber muy bien cómo trabajan o cómo actúan esas amenazas para realmente saber si yo tengo algún tipo de punto débil, algún tipo de punto de entrada, alguna vulnerabilidad que permita que esa amenaza se pueda materializar, ¿vale? Entonces, aquí es donde encaja perfectamente lo que es la inteligencia en amenaza para ese proceso de gestión de riesgo porque cuando yo conozco muy bien mis amenazas, entonces podré responder muy bien ante ellas. Entonces, estaremos hablando de una gestión correcta de los riesgos. Fijaros que lo hablamos del punto puramente estratégico y táctico, pero luego a nivel operativo vamos a ser muy eficaces y muy eficientes porque tengo totalmente controlada, iba a decir, todas las amenazas, pero no, porque entonces estaríamos hablando de seguridad 100%, pero sí vamos a tener un nivel de seguridad bastante más elevado. Por eso, por eso, lo que es el ciclo del riesgo, fijaros que al final esta imagen que ya la vimos en webinars anteriores no varía, es decir, al final es igual, tenemos los activos, tenemos esa amenaza que puede explotar vulnerabilidad, lo cual puede resultar en una exposición del riesgo, esos riesgos se mitigan con la salvaguarda y la salvaguarda, en este caso, protegen los activos y vuelta a empezar. Entonces, arriba donde tenéis los threads, ahí donde nosotros ahora vamos a focalizar y digamos que los tres webinars, contando el de hoy y los dos siguientes que vamos a ver, todo se va a focalizar ya en ese apartado de amenazas. ¿En qué sentido? En la inteligencia, ¿vale? En aplicar inteligencia en esa amenaza. ¿Por qué estamos llegando a un punto en el que necesitamos este concepto de thread intelligence? Esto realmente no es nada nuevo tampoco, ¿eh? Ahora se está hablando más de ello, pero realmente incluso en muchos otros ámbitos y nosotros mismos en nuestro día a día seguramente estamos aplicando inteligencia, pero estamos aplicando a lo mejor en otro tipo de ámbito, pero estamos aplicando, al final estamos obteniendo información, la analizamos y cuando nosotros tomamos una decisión en base a ese análisis, todo eso es inteligencia. Bueno, pues todo esto aplicado a ciberseguridad y, en este caso, a la amenaza, todo esto empieza a ser muy, digamos, necesario porque tenemos un problema y es que al día de hoy, digamos que los mecanismos habituales que nos podemos encontrar en las organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, el antivirus y el firewall, pues ya no son suficientes para parar toda la amenaza, o por lo menos la amenaza que son cada vez más complejas. Muchas de las amenazas que están surgiendo ahora tienen como objetivo el poder evadir esos mecanismos más básicos. Todos los casos que estamos escuchando de organizaciones que han sido víctimas de ransomware, os puedo asegurar que hay muchas de ellas que contaban con los mecanismos habituales, con este antivirus, con este firewall. Sin embargo, ya os digo, al final estas amenazas complejas van más allá y son capaces de evadir esas protecciones. Por lo tanto, para lo que son las amenazas comunes, pues está bien, nos puede servir, pero para, digamos que en el terreno de juego donde nos estamos manejando ahora, donde hay ciberdelincuentes, donde hay adversarios que están utilizando nuevas armas en amenazas mucho más complejas, pues es muy importante que sepamos de una forma muy específica cuáles son esas herramientas que están utilizando, cuáles son esas técnicas que están utilizando y que nosotros podamos defendernos, podamos pelear, entre comillas, en esa batalla, en esa ciberbatalla que estamos continuamente manteniendo con los malos, podamos defendernos en igualdad de condiciones casi, porque si no, tenemos la batalla, la tenemos perdida. Otra cosa muy importante, y todo esto está relacionado también con todo este auge que está habiendo ahora de los shocks, de los centros de operaciones de seguridad, que tampoco es que sea un concepto nuevo, pero ahora cada vez más empresas, por ejemplo, empresas que han sufrido algún tipo de incidente de ransomware, bueno, están empezando ahí a contratar muchos servicios de este tipo, muchas soluciones de seguridad, y muchas veces la propia empresa ni siquiera tiene la capacidad de poder procesar toda la información que le llega. Os pongo un ejemplo, normalmente en los shocks, por ejemplo, pues sí existe un mecanismo para filtrar bien la información y para, digamos, excluir lo que son falsos positivos y que no haya una fatiga de alerta, ¿no? Sin embargo, cuando muchas organizaciones que a lo mejor no tienen recursos suficientes deciden invertir en un SIEM, ¿vale? En un gestor de eventos de seguridad de la información que correla los logs de diferentes fuentes, de routers, de servidores, de firewall, al final es tanta la información que pueden llegar a recibir tanta alerta que ese exceso de información al final tampoco le llega a aportar ni siquiera inteligencia. Básicamente porque no le aporta valor, pero no porque el SIEM no sea bueno, sino porque ellos no acaban de configurarlo correctamente y no acaban de exprimirle lo que es a lo mejor el potencial que tiene y dejan de usarlo. O sea, en el momento que la información no se usa y no aporta valor, eso no es inteligencia. Es otra fuente más de información ahí que está generando un churro de alerta y que al final caemos en eso del alert fatigue, ¿no? De la alerta, de la fatiga por alerta y es cuando desconectamos de eso. Por lo tanto, este concepto de inteligencia en amenazas, obviamente lo vais a encontrar también en muchos sitios en inglés como Threat Intelligence o como CTI, como Cyber Threat Intelligence. ¿Vale? Pues en esto es lo que nosotros nos vamos a centrar a partir de ya. Y aquí tenemos que introducir también el concepto de adversario. Digamos que amenaza y adversario son conceptos muy parecidos, pero para que sean prácticamente sinónimos deberíamos de hablar de agentes de amenaza. ¿De acuerdo? O sea, adversario y agente de amenaza son, ahí sí podríamos casi decir que son sinónimos e incluso poder encontrarlos en sitios donde se utilicen de forma, o sea, prácticamente de forma alternativa, ¿no? Una u otra. Nosotros no vamos a centrar en eso, en el adversario. ¿Por qué? Porque como ya decía Sun Tzu, el del arte de la guerra decía, dice, conoce a tu enemigo y conoce de a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas. ¿Por qué es esto importante? Como os decía antes, cuando el enemigo llega pues con amenazas más o menos comunes, nosotros solemos tener mecanismos comunes. Entonces, estamos, digamos, peleando con las mismas armas y, bueno, posiblemente salgamos triunfadores, ¿no? Porque, bueno, los antivirus, si son amenazas que son comunes y que tienen patrones que rápidamente lo detecta, pues solamente con la base de firma va a saltar, ¿no? La alerta y parará y hará lo que quiera antivirus. Claro, en el momento en el que estamos en un punto en el que los ciberdelincuentes, los adversarios, estos últimos años han ido creciendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a herramientas, en cuanto a una herramienta, en cuanto a arsenal de herramientas, porque tiene un montón de herramientas. Sin embargo, digamos que a nivel de soluciones de seguridad, pues hemos ido, han surgido muchísimas, muchísimas, muchísimas soluciones. Pero, y recuerdo el comentario de un cliente hace una semana o por ahí que estábamos en una presentación de una solución de tipo EDR, ¿no? De estos de Endpoint Detection Response y hablábamos sobre la amenaza del malware, en este caso el ransomware. Acordaros que el primer ransomware, estamos hablando de WannaCry, ¿no? 2017, son casi cuatro años ya o creo que ya son cuatro años porque eso fue en mayo más o menos 2017 y decía, dice, es que yo no me explico cómo han salido tantas soluciones de seguridad, cosas tan avanzadas y cosas y que no hay una solución que sea capaz de parar al 100% el ransomware. Y es verdad, es decir, es un comentario que nos tiene que dar también a pensar, ¿no? Y sobre todo, nos tiene que de alguna forma poner en alerta, ¿no? Porque tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, nada más que meter, meter, meter soluciones y al final seguimos cayendo, ¿no? Muchas organizaciones siguen cayendo y siguen teniendo incidentes de este tipo. Por eso es importante esto, ¿eh? El conocer bien las amenazas para que estemos todos, digamos, en las mismas condiciones, ¿vale? El objetivo principal del threat intelligence es entender cómo piensan nuestros adversarios, cómo actúan y qué van a hacer o qué hacen, de forma que podamos defendernos mejor, ¿vale? Siempre lo que vamos a intentar es que nuestras defensas sean lo más eficaces posible. Para ello no tenemos más remedio que aplicar esa inteligencia de la amenaza para poder defendernos mejor. El plano táctico. ¿Por qué el plano táctico? Porque hasta ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido pensar siempre en el plano operativo. Siempre hemos pensado en eso, en una organización tiene que defenderse de adversario, tiene que defenderse de amenaza y enseguida lo primero que, digamos, piensa es en esas soluciones técnicas como son firewall o son antivirus. Sin embargo, tenemos que pensar también, tenemos que tener algún tipo de estrategia, tenemos que tener algún tipo de táctica que vaya más allá de esos antivirus y de esos firewall. Y está visto, o sea, está visto que hoy en día no es suficiente en contener eso. Y no estoy hablando de que tengamos que meter más soluciones. La solución aquí no es, oye, ¿qué tienes? ¿Firewall tiene antivirus? Pues mira, tienes que ponerle un SIEM, tienes que ponerle un SOAR, tienes que ponerle un WEBA, tienes que ponerle EDR. No, esa no es la solución muchas veces. ¿Que podemos aplicar esa defensa, digamos, por capas? Vale, pero muchas veces la solución la tenemos en la propia infraestructura que tenemos, en la seguridad del propio sistema operativo que estemos utilizando, en la seguridad de la propia infraestructura de red que estemos utilizando. No hace falta, a lo mejor, incluir nuevas soluciones e invertir en eso. A lo mejor hay que invertir tiempo o dinero si contratamos esa configuración segura en este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las claves, entonces, en esto de inteligencia en amenaza? Las claves son estas tres que os he puesto aquí. Obviamente, amenaza, porque para nosotros es el factor, digamos, principal dentro de esta gestión de riesgo. Porque acordaros que no salimos, ¿eh? Vamos a hablar en este webinar de cuestiones más técnicas, pero no salimos. Estamos dentro de esa burbuja de gestión de riesgo. Los adversarios y, obviamente, toda la inteligencia que nosotros vamos a aplicar en ello. Cuando seamos capaces de unificar esas tres cosas y podamos tener, digamos, un programa de inteligencia en amenaza, tengamos un proceso bien definido de cómo vamos a estar continuamente. Porque, ojo, igual que no podemos hacer un análisis de riesgo en un punto del tiempo y olvidarnos de ello, que es algo continuo, la inteligencia en amenaza es igual. ¿Por qué? Porque hoy conozco a mi adversario y sé cuáles son las amenazas y estoy más o menos preparado, pero mañana puede salir otro adversario nuevo, puede venir con otras amenazas nuevas. Entonces, eso tiene que ser algo, un proceso continuo. ¿De acuerdo? El proceso de inteligencia en amenaza tiene que ser algo continuo. Porque está íntimamente, ya estáis viendo que está íntimamente relacionado con la gestión de riesgo. Y si no queremos basarnos esa estimación de probabilidad en datos puramente históricos, no tenemos más remedio que hacerlo de esta forma. Bien, pasamos al siguiente apartado. Y aquí vamos a hablar sobre lo que son los grupos APT y el concepto de defensa activa. Bueno, en el caso de los APT, APT viene de amenazas avanzadas persistentes y son ataques selectivos y dirigidos. Normalmente tienen una duración mayor que los ataques habituales. De hecho, bueno, hay varios estudios por ahí que hablan, incluso no sé, son 200 días, 240 días en muchas ocasiones, hasta que la organización se da cuenta de que está siendo víctima de un ataque. Son ataques que pueden quedarse, digamos, en un segundo plano, de forma totalmente oculta a la organización mientras va recogiendo información, mientras va espiando tráfico, mientras va robando credenciales, etcétera, etcétera. Esto es APT, también se desconoce como grupos APT o directamente APT Groups. Bien, este es un concepto también muy importante dentro de lo que es la inteligencia en amenazas, que es la sigla del TTP. La sigla del TTP viene a abreviar lo que son tácticas, técnicas y procedimientos. Los grupos APT, al final, utilizan estos TTP para llevar a cabo lo que son ataques sofisticados a las organizaciones. En el siguiente webinar, cuando veamos Mitre Attack, veréis directamente ejemplos reales de tácticas, técnicas y procedimientos. Pero quería ya incorporar este concepto para que entendáis que los grupos APT, cuando lanzan ataques, ataques tan dirigidos y tan sofisticados, lo hacen de forma muy organizada. Tienen sus tácticas, dentro de sus tácticas, tienen sus técnicas, perdón, y luego las técnicas están todas procedimentadas, de cómo tienen que hacerlo, con qué herramientas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablaremos de todas formas en el siguiente webinar, ya con Mitre Attack, hablaremos más en profundidad de los TTP. Bien, estos grupos APT normalmente se suelen identificar, como estáis viendo ahí en negrita, se suele poner un número. Pues APT3, APT4, así hasta ya hay cuarenta y tantos grupos de APT que están identificados, pero muchos de ellos también se le conoce con otros nombres. Por ejemplo, en el caso del APT3 se le conoce también como Gothic Panda. Parece una tontería, pero es importante también saber esto, de que alguno de estos grupos APT, aparte de este código, se le conoce también por nombres de este tipo, porque si son grupos que tienen puesto como sector objetivo el sector donde pertenece mi organización, pues necesito hacer inteligencia de este grupo APT. Tengo que saber cómo actuar, acordaros, hace dos o tres días positivas lo que hemos hablado. Aquí el objetivo es saber cómo piensan, cómo van a actuar, qué tipo de herramientas son las que utilizan, qué técnicas son las que utilizan y entonces cuando estén en disposición de poder defenderme. Entonces hay muchos tipos de objetivos, muchos sectores objetivos. Por ejemplo, hay grupos APT que van contra empresas privadas, otros que van contra instituciones gubernamentales, otros van sobre entornos sanitarios, hay industrias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces eso lo vamos a ir viendo también. Bien, aplicando lo que venimos hablando de la inteligencia en los APT, gracias a las investigaciones que se hacen sobre estos grupos APT, y diréis, bueno, ¿y quién hace estas investigaciones? Pues al final todos los fabricantes de seguridad. Tened en cuenta que fabricantes como, bueno, Sofort, Fortinet, Kaspersky, Palo Alto, FireEye, y todo ello, al final con las soluciones que ellos tienen y que tienen desplegadas al cliente, al final esas soluciones actúan como sonda, como fuente de información, porque todos los ataques finales pasan por ahí, ¿no? Por esa seguridad perimetral o si tienen puesto un 100, van recolectando también todos esos logs. Entonces ellos mismos con el tiempo lo que van es identificando un patrón de ataque y están viendo como siempre a lo mejor hay un mismo patrón, un mismo procedimiento, un mismo técnico y luego ven también que siempre a lo mejor hay incidentes donde siempre aparecen las mismas tácticas, las mismas técnicas, las mismas herramientas. Entonces lo que suelen hacer estos fabricantes cuando hacen ese tipo de trabajo, de análisis, de investigación, de análisis forense, pues lo que hacen es adjudicar ese incidente a un grupo. Oye, pues este ha sido grupo 3, el APT 3. ¿Por qué? Pues porque ha usado esto, esto y esto, porque primero ha mandado un correo electrónico, segundo se ha descargado de una web tal fichero, luego por PowerShare ha ejecutado no sé qué y con Mimicats ha hecho un volcado de credenciales, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que al final generan toda esta inteligencia y que nosotros como, o bien como responsables de seguridad o bien como trabajadores de un Blue Team que tenemos que poner la defensa, pues vamos a aprovechar toda esa información para aplicar lo que se conoce como esa defensa activa la cual ya venimos hablando, ¿vale? Y aquí, en este punto, es donde yo decía que no siempre la solución es poner más soluciones de seguridad. Es decir, si yo pertenezco al sector industrial y sé que el APT Gothic Panda pues utiliza mucho PowerShell para hacer, por ejemplo, movimientos laterales, pues lo que tendré que hacer es un ejercicio de ver de si necesito tener activado el PowerShell en los activos, en los sistemas, en los equipos, en los servidores y si es así, pues tenerlo mejor más controlado o solamente dejarlo en el equipo donde realmente sea necesario o monitorizar cada vez que se hagan ejecución el tema de PowerShell. Entonces fijaros, como ya de forma más quirúrgica estamos con esa inteligencia que hemos obtenido sobre esta amenaza, empezamos a actuar de una forma mucho más quirúrgica y no estamos hablando de meter más soluciones, estamos hablando de configuración, de desactivar, por ejemplo, el PowerShell, pues para que el Gothic Panda no me pueda atacar o para que el grupo APT34 tampoco pueda, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de grupos APT y en estos ejemplos vais a ver una captura de pantalla donde vais a ver una breve descripción, los sectores objetivos a los que atacan cada uno de estos grupos APT, posibles malware que tengan asociados, es decir, qué malware son los que ellos utilizan para desplegar y llevar a cabo las primeras fases de ataque, luego para hacer el command and control, etcétera, y luego también algunos de los vectores de ataque que tienen asociados. Bien, vamos a comenzar por uno, que es el del APT39, os pongo entre paréntesis el país de origen. Pues bien, en este caso se trata, como podéis ver, lo que son los nombres, los grupos de APT, pues todos tienen, digamos, un número al lado, que es el número que lo identifica. Actualmente, no sé cuántos son ya, pero creo que son casi 50 grupos APT lo que hay, por lo menos 40 y tanto hay, ¿vale? Este concretamente, como podéis ver en lo que es el target sector, ahí os va a poner si están dirigidas, por ejemplo, a organizaciones gubernamentales, del sector de educación o lo que sea. Aquí en este caso, por ejemplo, pues van al sector de telecomunicaciones, al sector industrial y a empresas también tecnológicas, ¿vale? Entonces, si yo soy una empresa de alguno de estos sectores, para mí el grupo APT33 es una amenaza, ¿vale? Ellos son adversarios. A continuación, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, pues también mirar un poco a nivel de resumen qué es lo que han estado haciendo, cómo lo hacen, pero sobre todo mirar el malware, ¿vale? Donde viene Associated Malware, que tenéis en el tercer párrafo, ahí ver cuál es el malware que ellos utilizan normalmente. Y aquí puedo ver, pues, el seaweed, el cachemoni, el powbat. Y sin dar algo más, dentro de las técnicas, todo esto no os preocupéis, porque justamente este webinar de hoy es una introducción a inteligencia de amenaza y toda esta información, y de una forma mucho más organizada, en el siguiente webinar que vayamos a ver, vamos a ver en MitreAttack, que justamente son matrices donde vamos a poder ver de forma mucho más ordenada y organizada toda esta información. Pero es para que entendáis simplemente lo que son los APT y la información que nosotros podemos obtener con ello, ¿no? Aquí, ya para terminar con este ejemplo, en el último párrafo, al final, podéis ver también cómo una de las cosas que suelen también atacar es el propio OWA, el Outlook Web Access, por ejemplo. ¿Vale? Pues así con todo. Vamos a pasar a otro para que veamos varios ejemplos. Tenemos aquí el APT41. Este tiene, bueno, se atribuye de que están en China, ¿vale? Y, bueno, aquí, si miramos en el primer párrafo, digamos que estamos ahora mismo en el punto en que quiero ver si este grupo APT puede ser adversario, puede ser una amenaza para mí, ¿no? Entonces me voy aquí y miro en qué sectores atacan. Bueno, pues en el de viajes, en el de medio de comunicación, educación también. Bueno, pues lo mismo, si yo pertenezco a alguno de estos sectores, bueno, pues tendré también que tener en cuenta y ver, por ejemplo, cuáles son las posibles amenazas que tengo. Bueno, pues aquí, mirad, en el vector de ataque, APT41 utiliza Spear Phishing. Es decir, Spear Phishing es el phishing de suplantación, pero dirigido. O sea, cuando son dirigidos, son correos muy elaborados, suplantando a alguien, posiblemente copiando la firma del correo. O sea, muy bien hecho para intentar que el destinatario caiga en la trampa, ¿no? Y en este caso, caiga en la trampa y que abra un ficherito compilado HTML que tiene una extensión CHM para comprometer, en este caso, a la víctima. Y una vez que está comprometida, pues ya puedes desplegar otro tipo de TTPs para descargarse algún tipo de troyano, de malware, ejecutar a lo mejor algún tipo de PowerShell. Y aquí, pues como podéis ver, pues muchas de las piezas de malware que aquí utilizan, pues son precisamente backdoors, ¿vale? Puertas traseras, herramientas de robo de credenciales, keyloggers para capturar las pulsaciones de teclas, rootkits, etcétera, etcétera. E incluso, a nivel de rootkit, pues puede afectar al MBR del disco duro, ¿vale? Para hacer que, bueno, prácticamente no puedan utilizar ese sistema. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pasar a otro. APT-35. Bueno, pues estos, según, estos también son de Irán. Y aquí, pues, bueno, sector de energía, ingeniería, servicios de negocio, telecomunicaciones, ¿vale? Igual, podéis ver en el overview, podéis ver más o menos desde cuándo pueden estar trabajando, ¿vale? Aquí habla de 2014, según esto. Hay muchas veces que los grupos APT, esto que estáis viendo aquí y que vais a ver también luego cuando veamos Mitre Attack, muchos de ellos a lo mejor pueden pasar tiempo inactivo y luego de repente vuelven otra vez a aparecer, ¿vale? Malware asociado, lo que estáis viendo aquí, ASPX, Shell, SV, BrokeJog, Pupirat, Tuna, el Mango Punch, el Drupot, el House Blend. Y luego, en cuanto a vectores de ataque, lo mismo, echamos un vistacillo. Esto es información muy resumida. O sea, cuando nosotros veamos el Mitre Attack, vais a ver que podemos filtrar por grupos APT y no va a salir, en el Mitre Attack, no va a salir exactamente qué técnica es la que utilizan. Aquí, de forma más resumida, pues, bueno, habla aquí de robo de contraseña y de ataques a aplicaciones web, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. Mirad, he puesto este, el APT19, que es anterior, ¿vale? Este data más o menos del 2017, pero lo he puesto porque tiene también un nombre. A esto también se le conoce como el Codosotin, ¿vale? Están, se le atribuye también que están en China y sectores objetivos, pues, bueno, temas de inversiones, temas legales. Y aquí podéis ver cómo incluso se aprovecharon durante mucho tiempo, se aprovecharon de la explotación de una vulnerabilidad. En este caso, el CVE del 2017, concretamente el 199, ¿vale? Una de las cosas que ellos más explotaban era utilizando los famosos macro en archivos ofimáticos, concretamente de Excel. Ese típico documento de Office, en este caso de Excel, que te llega con una macro, que tienes que activar una macro. Y en el caso de que actives la macro, lo que hace automáticamente es liberar, ¿no? En este caso, el código malicioso, ejecutar y hacer la propagación que tenga que hacer el bichito, ¿vale? También se le conoce o se le ha visto alguna vez utilizando a través de phishing para, digamos, propagar su payload a través de Concoval Strike, ¿vale? Que son diferentes herramientas de explotación también y que también, bueno, iremos nombrando en sucesivos webinars que vayamos viendo. APT-34, en este caso, bueno, también de Irán, uf, esto por ejemplo, bueno, atacan también mucho a temas de infraestructuras críticas, porque fijaros que hay energía, a temas químicos, ¿vale? Aunque luego también temas de telecomunicaciones, pero bueno, esto la verdad es que apuntan fuerte, ¿vale? Se vieron envueltos en temas de ciberespionaje también, en operaciones de ciberespionaje, se habla de que están, digamos, actuando desde al menos de 2014. Y en cuanto al malware asociado, tenéis aquí el POUBAT, POURUNNER, el BONDUP OUTDATER. Y aquí también tenéis en vectores de ataque, el que aprovechaba una vulnerabilidad también de 2017, en este caso, el 11882, ¿vale? Que lo que hacía era desplegar el POURUNNER. Si no me equivoco, todos estos que empiezan por POUBAT, POURUNNER, 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 son todos basados en ejecuciones de PowerShell. Por eso es muy importante, vais a ver que en muchas de las grupos APT que vamos a ver y que luego vais a ver en el MITRE ATTACK, muchas de ellas utilizan como técnica la ejecución de código de PowerShell, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Una vez que ya hemos visto, digamos, lo que son los grupos APT y algunos ejemplos de ellos, deciros que la defensa activa justamente lo que hace es utilizar toda esta inteligencia, lo que hemos hecho ahora mismo, lo que acabamos de hacer ahora mismo con los grupos APT, hombre, de una forma, se haría de una forma mucho más extensa y con mucho más mimo, pero fijaros que lo que estamos haciendo es identificando posibles adversarios, identificando posibles amenazas y digamos que el resultado de eso no puede ser, ah, vale, pues pongo antivirus, ah, vale, ya tengo antivirus, estoy tranquilo. No, no solamente tengo que tener antivirus, sino que también si estoy viendo que muchos de esos grupos utilizan como vectores de ataque el código, la ejecución de código en PowerShell, pues tendré que, uf, sentarme tranquilamente, sentarme con la gente de IT, es decir, oye, el PowerShell aquí, ¿cómo lo tenemos? ¿Está activado en todas las máquinas? ¿Si no? ¿Por qué deben estar, no deben estar? ¿Se puede ejecutar de forma controlada? ¿Quién tiene permiso para ejecutarlo? ¿Se loguea la ejecución de PowerShell? ¿Alguien está monitorizando esos eventos? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que hacemos es una aproximación mucho más quirúrgica del problema. No nos quedamos en el mecanismo ese habitual del antivirus, ¿no? Si nosotros tenemos que ir mucho más allá. Por lo tanto, defensa activa, ya hemos dicho, al final, mecanismos habituales, pues ya hemos visto que van a ser fácilmente, o sea, van a sufrir esa evasión de las amenazas mucho más complejas. Y nosotros, al final, lo que vamos a poder es aplicar esa inteligencia de amenazas, por ejemplo, en el caso de un ransomware, pues yo no me quedaría en eso, en pensar y tranquilizarme en que tengo un antivirus que me va a proteger de ransomware, sino al contrario, tenemos que ser mucho más específicos. Ese concepto de quirúrgico que estábamos comentando, ¿no? Es decir, vale, pero yo, por ejemplo, mi adversario, ¿qué tipo de malware o ransomware utiliza? Este, este y este. Y ver qué es lo que hacen, cómo se despliegan, cómo pueden llegar. Si, por ejemplo, si tengo claro que ese concretamente lo que hace es intentar desplegar el ransomware a través de ficheros adjuntos con extensión CHM, de estos HTML compilados, pues seguramente podré poner alguna regla en el firewall o en el gateway de seguridad del correo electrónico para que directamente, si yo no estoy esperando a nivel de negocio que me manden correo electrónico con adjuntos con CHM, directamente los bloqueo. Igual con los archivos ofimáticos con macro, ¿vale? Igual, seguramente puedo hacer que no me lleguen ese tipo de correos. Pero claro, para eso tengo que tener ese conocimiento. Para eso tengo que tener esa inteligencia en amenaza para yo tomar decisiones, ¿vale? Correcta. Entonces, conociendo esos TTP, conociendo a ese actor de amenaza, podremos habilitar los mecanismos realmente oportunos y que hagan que todo esto sea muy, muy eficaz, ¿vale? Que tengamos una defensa activa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al tercer apartado, en este caso de herramientas de CTI, de Cyber Threat Intelligence y de Deception, ¿vale? En cuanto a las plataformas, vamos a ver algunos ejemplos ahora. En cuanto a Deception, básicamente lo que vamos a utilizar, este Deception, para dos cosas. Una, para engañar al atacante y segunda, tener esa técnica, esa herramienta que nosotros pongamos de Deception para engañar al atacante, tenerla también como fuente de inteligencia en amenaza. Porque si el atacante cree que está atacando valga redundancia a un sistema real, pues va a utilizar diferentes herramientas, va a utilizar diferentes técnicas. Al final, no va a llegar a ningún sitio porque es totalmente falso, es un señuelo, pero a nosotros nos va a servir para tener información que vamos a analizar y que vamos a convertir en inteligencia, ¿de acuerdo? Un poco siguiendo ese ciclo, ¿no? De inteligencia que hemos comentado. Pues bien, esta herramienta CTI, vamos a empezar con la herramienta antes del Deception. Esta herramienta lo que van a ayudar a las organizaciones es justamente en ese proceso de inteligencia en amenaza, ¿vale? O de CTI. En su gran mayoría, lo que hacen es basarse en la recolección y en la distribución de indicadores de compromiso, ¿vale? Los famosos IOC. Esos indicadores de compromiso son pequeños datos que se utilizan para identificar posibles actividades maliciosas en un sistema o en una red. Esto es importante, sobre todo cuando estamos trabajando con logs, cuando estamos monitorizando eventos, cuando estamos manejando un CIEM, por ejemplo. Bueno, en el caso del CIEM, muchos de ellos ya incorporan esa inteligencia e incorporan una buena base de datos de IOC y son capaces de detectar eso, ¿no? Pero si no fuera, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, monitorizando los logs de un servidor, de un controlador de dominio, estuviéramos viendo los eventos de Windows, de seguridad, bueno, ahí no hay nada, no hay una inteligencia que pueda de alguna forma detectar, ¿no? Si esos datos, como puede ser una IP, como puede ser, por ejemplo, un dominio, como puede ser una dirección de correo electrónico, como puede ser una URL o como puede ser un hash de un fichero, si eso realmente corresponde a una actividad maliciosa o no. Pues bien, este tipo de plataforma, como es el caso de MISP, MISP es una de las plataformas más utilizadas en entornos tipo SOC, Centro de Operaciones de Seguridad o incluso en departamentos de seguridad de IT donde tengan un proceso de inteligencia en amenaza. MISP viene de Malware Information Sharing Platform, que es una plataforma para intercambiar información sobre malware y justamente, bueno, la captura de pantalla que estáis viendo ahí es de un MISP funcionando y ahí tenemos diferentes, digamos, eventos, ¿no? Que nosotros vamos recibiendo y en esos eventos, que al final no deja de ser información compartida entre otras plataformas que no tienen por qué ser del mismo tipo, es decir, MISP se puede alimentar de otras plataformas sin ser MISP. Utilizan un protocolo específico de intercambio de información y se pueden alimentar. Y lo que estáis viendo aquí, pues en muchos casos, son eventos de actividades maliciosas que incorporan uno o varios IOC, indicadores de compromiso. Y ahí nosotros podemos consultar pues cuál es ese IOC, si es una IP, si es un dominio, si es una URL, si es un correo electrónico o si es un hash de un fichero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, está generando inteligencia porque nosotros al final esos IOC, de esta información nosotros, podemos también luego contrastarla con esos logs que nosotros hemos comentado, ya sea de forma manual porque no tenemos ningún tipo de CM, pero si tenemos algún CM, pues podemos también hacer esa integración. Hoy en día hay muchas herramientas que son software libre y muchas de ellas son gratuitas que se pueden utilizar como una especie de CM. Es el caso, por ejemplo, de ELK, Elastic Search, con Logstash y con Kibana, se puede montar para alimentarlo a través de Syslog, de alimentarlo con log de los sistemas y a partir de ahí crear algún tipo de regla, algún tipo de parseo, hacer un parsing de todo eso para separar, digamos, los eventos que tienen, los campos que queramos y obtenerlos. E incluso luego podamos hacer esa integración con otras herramientas o otras plataformas de CTI, ¿no? Entonces, fijaros que realmente ya no hay una inversión, hay muchas veces podemos tirar de software libre como es el caso de MISP también, que no tiene, en este caso, se puede utilizar de forma gratuita también. Bien, una cosa también importante, no solamente el tema de los IOC, sino que también se pueden relacionar diferentes eventos. Es decir, hace como una especie de relación para ver si un indicador de compromiso como puede ser una IP aparece en más de un evento y podemos hacer una serie de filtros y establecer relaciones entre esos eventos. Por lo tanto, esta herramienta, hay muchas más, muchas más herramientas de este tipo, pero bueno, esta creo que es de las más potentes que hay, también es de las más utilizadas y yo creo que es una herramienta fundamental para aquellas organizaciones que quieren madurar en el apartado de seguridad de la información, quieren hacer una gestión de riesgos mucho más eficaz a través de esa inteligencia en amenaza, debe de tener una herramienta de este tipo, que le facilite ese proceso. Para terminar algunos términos, para terminar con MISP, algunos términos que nos pueden servir también para otras plataformas, que es, bueno, básicamente, MISP tiene pues, galaxia, que es un listado de objetos vocabularios para ser utilizados dentro de MISP, taxonomía, que son bibliotecas de calificación, bueno, un poco de cómo etiqueta y clasifica la información que hay dentro, un evento, no deja de ser un conjunto de IOC que viene de alguna fuente en la que nosotros nos hayamos enganchado, esa es otra cosa, nosotros nos podemos enganchar a multitud de fuentes, ¿vale? Pues, el CESIR de Luxemburgo, el CESIR de Bélgica, todas aquellas fuentes que sean abiertas y nosotros nos podemos conectar a ellas, nosotros podemos alimentarnos de toda esa información, imaginaros como un CESIR, por ejemplo, un país, la cantidad de información que tiene, ¿no? a nivel de IOC, pues, podemos nosotros también alimentarnos de esa fuente, de ese feed, ¿no? como aparece ahí en azul. Luego tenemos una serie de módulos que nos sirven también para integrar y para, sí, integrar otras fuentes que a lo mejor no son las habituales, que no tienen una configuración por defecto y luego también tenemos una warning list, una lista de indicadores que nos pueden servir para aislar posibles falsos positivos, errores o algo que no hayamos confundido, ¿vale? Todo esto al final son conceptos que nos sirven para, bueno, para eso, ¿no? Para ir madurando la propia herramienta también y hacerla mucho más efectiva. He hablado antes de LK, de lo que es Elasticsearch con Logstash, con Kibana, ¿no? Bueno, porque sepáis también que hay otras plataformas que podemos utilizar también para esto, que es, por ejemplo, Elastic Security, donde ya tenéis incluso algunas reglas ya predefinidas que están preparadas ya directamente para entender y para categorizar y para parsear la información proveniente, por ejemplo, de un Endpoint Security o, por ejemplo, de un evento cuando se han eliminado logs de sistemas Windows. Entonces, ya viene preparado y nosotros ni siquiera tenemos que crearlo, sino que ya son reglas que vienen creadas con una etiqueta y nosotros simplemente las activamos o las desactivamos. Y os recuerdo que es Open Source, ¿vale? También, por lo tanto, para empezar estaría bastante interesante. Bien, para ir terminando este apartado, comentaros también el tema del Deception. Deception, bueno, es el conjunto de técnicas, de herramientas que una organización puede utilizar para engañar a los atacantes mediante el uso de señuelos, de Honeypots. Seguramente os sonará Honeypots, Honeynet. Bueno, pues, podemos colocar señuelos simulando, emulando que son sistemas, son servicios reales y permitiendo así que cuando llegue algún atacante, algún adversario e intente atacar a ese servicio o a ese sistema, podamos identificar justamente qué técnica, qué herramientas estamos utilizando para ese ataque. Y esto va totalmente alineado, fijaros, totalmente alineado con la defensa activa, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener por un lado fuentes de ataques reales de nuestro Siem, de nuestros logs que nosotros veamos, de plataformas externa, con esos IOC de MISP, sin embargo, nosotros podemos crearnos nuestras propias fuentes de inteligencia que es colocando esos señuelos, esos HoneyPod, ese Honeynet, por ejemplo, colocando esos señuelos y obviamente monitorizando todas las actividades maliciosas que ocurren en esos servicios o sistemas que hemos puesto como señuelos y eso nos va a aportar también mucha información, ¿vale? Aquí estáis viendo esto es un entorno industrial porque realmente lo que son los HoneyPods se pueden poner en entornos puramente IT, de oficina, de CPD, pero también en entornos industriales. Entonces, fijaros como digamos a la derecha tenemos el entorno de producción industrial lo tenemos protegido en una burbuja y fuera tenemos puestos esos tarros de miel donde queremos que lleguen los ataques, donde queremos que los adversarios prueben y lancen ataques y utilicen técnicas y herramientas y fijaros que en ningún momento es algo aislado obviamente no está conectado con la misma red porque bueno en caso de que pudiera ser imaginado que pudiera ser comprometido o cualquier cosa hubiera un fallo de configuración en esa red de señuelos pues no queremos que a través de ella lleguen pero lo que sí vamos a poder nosotros hacer desde nuestra burbuja es alimentarnos de toda esa información de generar de toda esa información analizarla ver cómo están atacando sentarnos establecer una táctica y decir ok así es como tenemos que defendernos porque así es como lo están atacando ¿vale? y eso al fin y al cabo es la inteligencia en amenaza por eso es muy importante el que no solamente nos basemos en fuentes externas sino que nosotros mismos podamos montarnos nuestras propias fuentes a través de Deception por ejemplo tenéis un un Honeypot que se llama Elastic Honey tenéis en cuenta que hay Honeypot para muchos tipos de tecnología este concretamente es un Honeypot para Elasticsearch ¿vale? porque Elasticsearch puede ser vulnerable a un ataque de RCE entonces si yo mi organización tiene en producción muchos Elasticsearch a lo mejor me interesa tener algún Elastic Honey por ahí puesto para ver si me están atacando en primer lugar y segundo cómo me están atacando y con eso aprender para que los otros Elasticsearch tenerlo lo más seguro posible ¿vale? se llama Elastic Honey aquí tenéis un diagrama este es muy muy clarificador ¿no? fijaros que tengo puesto a la izquierda un Honey Traps donde tengo puesto un Apache un Mod Security y tengo puesto pues a lo mejor algún tipo de 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 aplicación digamos vulnerable tipo señuelo ¿no? entonces todos los atacantes los adversarios van a utilizar su navegador web para lanzar ataques a ese a ese servidor y yo toda esa información la estoy volcando en un ELK el hecho de tener el Mod Security que es un proxy inverso de Apache lo que me va a permitir es recolectar todos esos logs y luego a través del propio Syslog mandarlo a un ELK y ahí en ese ELK que tenemos ahí en medio es donde podemos sacar toda la información de ese HoneyPod de cómo están atacando y volcarlo directamente en MISP entonces fijaros estoy integrando un entorno ELK lo estoy integrando con MISP en este caso y voy generando ahí eventos de mis propios IOC o sea yo me estoy creando indicadores de compromiso porque estoy obteniendo la IP de los atacantes y lo estoy incorporando yo directamente a mi digamos a mi base de datos de conocimiento a mi inteligencia en amenaza por lo tanto tengo diferentes fuentes aunque no forma parte digamos de esta serie de webinars deciros también que hay otro salto más pero están más orientados al tema del SOC donde tenéis también otra herramienta como por ejemplo The Hive o Cortex The Hive lo que va a permitir es crear casos en base a eventos es decir si tengo conectado mi MISP con The Hive que es donde yo voy a crear los casos los trabajos que yo quiero investigar si hay algún evento de algún IOC que me interese puedo crearlo como un caso asignárselo a un técnico para que revise ese caso y pueda hacerle un seguimiento para ver si nos puede afectar nuestra infraestructura si merece algún tipo de atención para que tengamos que mejorar la seguridad porque estamos viendo diferentes tipos de técnicas o de indicadores que nos pueden de alguna forma preocuparnos y luego el Cortex es un digamos una herramienta que permite automatizar muchas comprobaciones con otras herramientas externas pero bueno ya os digo se sale un poco de lo que es este estos webinars que van más enfocados a la inteligencia en amenaza de una forma global y luego de forma específica sobre el Mitre ATT&CK pero que veáis esta herramienta que estamos viendo de CTI y luego estos procesos de deception de cómo todas ellas entre sí también se pueden integrar y aportarnos un montón de inteligencia en amenazas ¿vale? Bueno y ya para ir terminando pues como siempre vamos a lanzar algunos mensajes importantes creo que son importantes a modo de recordatorio empezando por la información ¿vale? hemos visto que la información solamente en el momento que aporte valor podemos utilizarla como inteligencia es decir vamos a poder tomar decisiones en base a esa inteligencia y que mucho cuidado con el exceso de información el hecho de tener más información si no aporta valor no es más inteligencia al contrario ese exceso de información lo que puede hacer es dificultarnos el análisis y por lo tanto hacer que esa inteligencia sea defectuosa sea mala o totalmente inexistente ¿vale? las amenazas actuales y sobre todo aquellas que sean de tipo de grupos APT que son persistentes y avanzadas nos están obligando están empujando a que nuestro proceso de defensa pues tenga también que ser más avanzado por lo tanto tenemos que saber el cómo piensan estos grupos estos adversarios esta amenaza cómo actúan y definitivamente el cómo nos van a atacar para que podamos estar en el mismo digamos las mismas condiciones de esa ciberbatalla que estamos continuamente llevando a cabo y poder defendernos de la mejor forma posible ¿vale? que sepáis que existen herramientas muchas de ellas son open source y que podéis descargar y podéis probarlas y que podéis sacarle mucho rendimiento que nos van a ayudar en el proceso de inteligencia en amenaza a través de la recolección a través de la distribución de eventos que contienen indicadores de compromiso y todo eso es muy útil para ese proceso de CTI que podamos tener en una organización y digo proceso porque quiero que entendáis que la inteligencia en amenaza al igual que creo que prácticamente todo en ciberseguridad no puede tratarse como algo puntual sino que que tiene que ser algo continuo en el tiempo porque las amenazas van avanzando son cada vez más complejas y hoy en día tenemos 45 o 47 no sé cuántos grupos de APT pero mañana sale uno más y ya si hablamos solamente de malware ya ni os digo la cantidad de nuevas variantes de malware que salen prácticamente todos los días y por último el uso de técnicas y herramientas de deception como son honeypots honeynets nos permiten no solamente engañar al atacante que es importante también porque a lo mejor lo estamos mientras está atacando el honeypot no está atacando un sistema real entonces también estamos ganando tiempo porque si saltan a las alertas de que está alguien atacando el honeypot pues podemos ponernos en una disposición de más de una actitud más digamos de eso de alerta de estar preparados para a ver ojo cuidado con esto pero aparte de eso digamos de una forma más pasiva pues está recolectando información sobre esos TTP acordaros sobre esas tácticas técnicas de procedimiento que llevan a cabo nos va a permitir analizarla y como eso nos está aportando realmente valor estamos generando esa inteligencia en amenaza de la que ya hemos hablando todo este webinar y lo que no es menos o sea y por último lo que no es menos importante que nosotros estamos generando nuestra propia fuente de inteligencia que es ese honeypot o ese honeynet que hayamos desplegado ¿de acuerdo? bien pues hasta aquí lo que es la exposición del webinar antes de dar paso a las preguntas que queráis plantear en el chat pues bueno quiero como siempre daros las gracias por vuestra asistencia que me estéis aquí acompañando estos martes y jueves de esta semana y nada esperar que os haya gustado como siempre que saquéis cosas útiles para vosotros para vuestra empresa para vuestros clientes si sois empresas que ofrecéis servicios de este tipo y nada espero veros en los siguientes webinars ya nos quedan solamente dos así que nada muchísimas gracias a todos y si tenéis cualquier pregunta aquí me tenía vuestra entera a disposición nada muchísimas gracias a vosotros gracias a todos gracias a vosotros si se van a llegar los recursos de los webinars para que lo podáis ver tranquilamente también en offline nada me alegro me alegro muchísimo que sea así que haya aportado idea gracias Felipe por tu comentario me alegro adiós gracias